Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando Y los funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca estarán disponibles cuando se levante la zona de contención para los respectivos trámites Se espera que el próximo 1 de diciembre se inicie la comercialización de ganado El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca se prepara por el levantamiento de la zona de contención en el departamento de Arauca solo esperan las directrices del ICA Nacional En este momento pues estamos esperando que sea el cumplimiento de la fecha límite para nosotros también darle cumplimiento a los manuales y procedimientos que establezca de nivel central el ICA para las movilizaciones que tienen como origen el departamento de Arauca y que tengan también como destino a este mismo departamento Según el director regional del ICA de Arauca la sede regional cuenta con personal disponible cuando se levante la zona de contención Sí, en este momento tenemos un buen número de empleados que estarán prestos a atender cualquier eventualidad y para las expediciones de guías sanitarias El funcionario aseguró que hasta el momento solo existe una resolución de ampliación del tiempo de la zona de contención y se espera que el 1 de diciembre se pueda comercializar ganado En el momento, al día de hoy tenemos una resolución que amplió la zona de contención y estamos esperando que se levante como tal La directora nacional del ICA tiene toda la disposición de levantar la zona de contención Por parte de la doctora de Yanira Barrero León está toda la disposición se están haciendo todos los análisis técnicos pues tenemos que darle cumplimiento y garantizar la sanidad de todo el país y que sea lo mejor para esto Según el funcionario, en el departamento de Arauca se está cumpliendo con el ciclo de vacunación Estamos adelantando el ciclo de vacunación por lo cual pues en este actúan tres entidades que es la cuenta nacional de la carne y la leche los comités de ganaderos y el ICA como supervisor Los ganaderos y los funcionarios del ICA esperan que el 30 de noviembre se levante la zona de contención en esta región del país ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!